Vivo, ay, sin sus besos Vivo, sin su amor Pero esa tarde la busqué, no estaba Yo tanto que me ilusioné, y nada Pero, sin ellas, estoy tan solo Pero, sin ellas, no sé vivir Y es que la quiero, la quiero, la quiero Y lloro hoy, tal como un niño Y es que me muero, me muero, me muero Por su amor, por su cariño Ay, por su cariño Nuevamente, refugio de amor Pero, sin ellas, estoy tan solo Pero, sin ellas, no sé vivir Y es que la quiero, la quiero, la quiero Y lloro hoy, tal como un niño Y es que me muero, me muero, me muero Por su amor, por su cariño Ay, 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 por su cariño Gracias por ver el video.